Tengo la camisa negra, mi amor está de luto Tengo en el alma una pena y es por culpa del nuevo grupo Yo sé que tú ya no me quieres, eso es lo que más me hiere Tengo la camisa negra y una pena que me duele Parece que eso no me querías, tu figura, tu vida, tu mentira Mi maldita, la más esperanía, la mentira Tengo que ser un bebé, el primero, marido de tu amor Yo me dejo y tu todo, lleno de hoy Yo sé que ese rumbo a marcho de tu adiós Desde que tú me hiciste mucho Tengo la camisa negra, yo te entrega, tengo el alma Yo voy a convertir la cama y casi quiero hasta mi cama Tengo la camisa negra y el más voy a convertir Tengo la camisa negra, yo te entrega, yo te entrega, yo te entrega Tengo la camisa negra, yo te entrega, yo te entrega, yo te entrega, yo te entrega Métame el partido de mi corazón Volverte a ver